¿Cómo encontrar amigos de Facebook por el número de teléfono? Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video. Bueno, antes de empezar, quiero invitarte a suscribir a nuestro canal de YouTube, pues para que veas más videos relacionados a este tipo de contenido. También quiero decirte que la aplicación pues la puedes actualizar o a su vez descargar en las tiendas virtuales, como por ejemplo la App Store o Play Store. Perfecto. Una vez dicho esto, pues vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a nuestra aplicación de Facebook. Una vez aquí, pues nos vamos a ir a la parte de menú, es decir, pues lo que ves a continuación, ¿no? Y si hacemos un clic en nuestros amigos, pues nos van a dar como tal sugerencias, ¿no? Entonces, estas sugerencias pues van a estar relacionados con las personas que nosotros tenemos agregados como contactos en nuestro celular. Entonces, para que nos aparezcan y podamos encontrar amigos de Facebook a través de su número de teléfono, vamos a sincronizar contactos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a dirigir a la parte de configuración y privacidad. Damos un clic en configuración y una vez aquí vamos a irnos a preferencias, permisos y vamos a dar un clic en donde dice subir contactos. Una vez aquí, pues vamos a mantener presionado esta opción y de esta manera, pues se van a sincronizar los contactos y nos van a aparecer como sugerencias, pues nuestros amigos, los cuales nosotros tenemos guardados como contactos en el celular. Y listo, amigos. Eso ha sido todo. Espero que te haya servido de mucho este video tutorial. Si tú tienes tal vez alguna duda o pregunta, déjamela saber a través de la cajita de los comentarios. Y pues, como ya te había mencionado, si quieres ver más videos de este tipo, no olvides activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subamos un video nuevo. Y sin nada más que decir, hasta la próxima.